La gente pensaron que yo me iba a quedar preso, papi. Si no es así. Estoy aquí para lo que sea, papita. ¿A qué hora nos van con tres? Yo no me guío, ni tampoco me maquillo. Lo mío es al caquillo, nos vamos a cuchillo, mi pana. Lo mío es el drama, matarte a puñalada o picarte en una cama. Carajo, alguien me quiera hacer un trabajo. Asegure sus enteros que en el mío no hay relajo en el infierno. Muchos hay que man están ardiendo por estarla hablando mucho, ahora se están arrepintiendo. Yo no le grito, se acabó el relajito, este demonio no está fácil. Lo que viene no es conmigo y ahora, que no estoy preso en esta hora, siente el contenido de la letra usa ahora. Por ser bruto, hay que bregar con el asunto. No hay tiempo de arreglar, si no para yo, ven y tú, tú no la haces. Y tu plan no tiene clase, lo mío es verdadero, es que lo mío tiene base, porque el bruto. Hay que bregar con el asunto, no hay tiempo de arreglar, si no para yo, ven y tú, tú no la haces. Y tu plan no tiene clase, lo mío es verdadero, es que lo mío tiene base. Yo no lo nebuleo, le meto el lindo o el más feo, estoy aborrecido, por lo menos eso creo. Papi, guíste, ponte el ojo como un lápiz, demandame si quieres, choteame si es fácil, pendejo. Gírate que está ya ni pa' ahora, lo mío es picarte, pero con mi licuadora nos cajimos. Ay, pan, pan, dinamino, no jodas conmigo, yo me vuelvo un asesino y demoniaco. Le meto duro y bien bellazgo, yo sí que voy a toa, llevo años demostrando a mi cría. Le dútenle a la policía, siete años positivos, yo sí quise de la mía. Ponte bruto, pa' yo bregar con el asunto, no hay tiempo de arreglar, si no para yo, perdí, tú no la haces. Y tu clan no tiene clase, lo mío es verdadero, es que lo mío tiene base. Ponte bruto, pa' yo bregar con el asunto, no hay tiempo de arreglar, si no para yo, perdí, tú no la haces. Y tu clan no tiene clase, lo mío es verdadero, es que lo mío tiene base. Vamos a ver, no tengo nada que perder. La guardia te persigue y la sangre va a correr. Sopla bote, aquí llegó el cocorote. El querido de los nietas, para que no te equivoques. Jajarete, con muchos socios bendicientes. Así que pesa dos veces antes de esto. Aquí meterte callejero, un hijo de puta bandolero. Tú no me impresionas con te tiro, farfullero. Es que, tú me lo quitas, drink it down, mami Es que, yo sé que siempre yo seré pa' ti Es que, si tú me amas yo te amo a ti Es que, nunca habrá en el mundo un hambre así Es que, tú me lo quitas, drink it down, mami Es que, yo sé que siempre yo seré pa' ti Es que, si tú me amas yo te amo a ti Es que, nunca habrá en el mundo un hambre así Yo soy, de la calle no lo niego, pero yo quiero enamorarme algún día de un amante Es verdadero, es que, tengo dinero, tengo fama y lo que quiero, pero no te tengo a ti Es lo que ahora yo anhelo yo Fui delincuente, fui equipo, estuve preso Pero quiero demostrarte que he cambiado todo eso Yo he madurado, he recibido y he demostrado que, todos mis errores en la vida he aceptado Tú me lo quitas, drink it down, mami Es que, yo sé que siempre yo seré pa' ti Es que, si tú me amas yo te amo a ti Es que, nunca habrá en el mundo un hambre así Es que tú me los quitas de aquí, tomo a mí Es que yo sé que siempre yo celebro a ti Es que si tú me amas, yo te amo a ti Es que nunca habrá en el mundo un amor así Tú sabes, no es lo mismo decir I'm gonna kill you que decir Time to kill, you know Una vez pa' DJ Frank y el mexicano Tú sabes, demostrando que hay cría y sabiduría Pa' todo aquel que quería No se olviden, vamos a toa' Tiene este la mota, bota el cun cun checo Tiene este la mota, bota el cun cun checo Tiene este la mota, bota el cun cun checo Tiene el frango de menos